Primero les agradezco que se hayan tomado el tiempo en venir aquí a esta presentación de Vivox. Les presento, mi nombre es Lourdes, soy socio fundadora de Vivox, mi hermano es el director Carlos y para nosotros es un honor poder presentarles Vivox. Vivox es una empresa 100% mexicana, conseguida en Guadalajara, con oficinas también, con movilidad también en Estados Unidos, con la intención de poder abrir mercados, no nada más aquí en México, sino también en Estados Unidos. Y bueno, me preguntan, ahora voy a dar una vuelta de por qué Vivox, de dónde surge Vivox y qué es lo que nos hace diferentes. Bueno, Vivox nace con la idea de crear un dispositivo con esta tecnología Toast, ya tan conocida por todos, pero ahora sí que la gran diferencia y la gran ventaja es que tiene el sistema operativo Windows. Digo, para todos es familiar y para mí es un honor poder estar trabajando con un padre como es Microsoft, que hemos tenido un gran apoyo para lanzar este producto que ha confiado en nosotros, que es una empresa que está surgiendo, a pesar de que no tenemos más de 15 años en el mercado, con otros tipos de productos, pero en la tecnología. Bueno, pues yo hoy los invito a que conozcan lo que son estos productos Vivox. Vivox hoy les viene a presentar dos de sus productos, ¿no? Una que es la Vivox Slate, que es esta que yo tengo en mis manos, que el gran, ahora sí que su gran capacidad es, además de que es completamente portátil, como pueden ver, pesa menos de 900 gramos, tiene todas las salidas que ustedes necesiten, además de, bueno, de tener un login donde pueden extender sus guías para su computadora, para la red. Y no nada más eso, sino que tiene cámara y video. ¿Qué es lo que hace esto? Pues nos posibilita tener una interacción con nuestros seres queridos, como a veces nos están queridos, pero también poder tener esta comunicación vía video y vía micrófono a través del internet. Bueno, ya todas las especificaciones y técnicas, tenemos tres modelos dentro de la Slate, con tres distintas capacidades, bueno, con 3G, Wi-Fi, ahora sí que también tiene GPS, porque está, ahora alguien que está perdido, y también, bueno, tiene ese 11.6 hurgadas. Ya, bueno, todas estas especificaciones técnicas, con todos mis compañeros que conocen igualmente el producto, porque todos han estado involucrados en el diseño, y también me preguntan, bueno, ¿por qué mexicanas y sus componentes no están hechos en México? Es una estupenda pregunta. Bueno, pero, todos los, cómo soy ordenada, cómo soy acomodada para rendir y darle las necesidades que el usuario pueda tener, son conseguidas 100% por mexicanos. Entonces, yo los invito a que ustedes nos apoyen, en que todos nosotros conozcamos lo que es esta tecnología con esta empresa, que se ha aventado a estar en el SES, que es el Consumer Electronics Show, uno de los más importantes a nivel mundial, en donde se presentan las mayores innovaciones en tecnología, y tuvo vivo una aceptación, la verdad que es para los servicios nobles, que las noticias puedan dar, pobre México, buenas noticias. Entonces, bueno, como ustedes ven, el salón ha sido acomodado, con las distintas aplicaciones que pueden hacer con nuestros dispositivos, y que ahora, a mí me encantaría que podamos ir brevemente, yendo a cada una, para que después ustedes puedan adquirir la experiencia. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a comenzar con una de las aplicaciones que nos da Windows, que es el OSIS. Bueno, nuestra Slate tiene Office. Y también, bueno, aquí tenemos la combinación de nuestros dos dispositivos que, bueno, tú puedes tener tu computadora en tu casa o en tu oficina, y llevar tu Slate a todas partes y poder llegar y conectarlas, ¿no? Y tener esta, ahora sí que esta experiencia que te da la movilidad y a la vez la estación de trabajo. Bueno, aquí también cuando los números están un poco complicados, ahí se pueden quitar. Y bueno, esta otra parte también es fenomenal, ¿no? Que con los dedos lo puedes ampliar y lo puedes hacer tan chiquito. Dependiendo de lo que queramos resaltar. Bueno, otra de las aplicaciones que también tenemos con nuestro dispositivo, Oling One, esa ya la que tiene Edgar, y que dice TV. ¿Por qué TV? Porque, bueno, además de ser un centro multimedia, te permite, nada más conectándole ya sea el cable de tu televisión o el cable que ustedes tengan contratado, y poderle descargar toda la programación que ustedes tengan con una resolución de alta definición y también con la posibilidad de grabar sus programas, pausarlos, reproducirlos, cuantas veces ustedes quieran. Y además, bueno, como acá nos había enseñado Fernando, también es una, ahora sí que no nada más es para trabajo, sino también para entretenimiento. Tiene alta capacidad para tener toda su biblioteca de música. Estos son los que ya vienen de inicio. Porque déjame decirle que todos nuestros dispositivos vienen con Office, con Premium Startup. Otra de las aplicaciones que nos sentimos muy orgullosos de poderles presentar es, aquí lo que Daniel nos va a mostrar, es que esta tecnología táctil te permite, con tu música, bueno, usarla como un, ahora sí que, como un mezclado. Vamos a decirlo. Como ven, ya estamos trabajando, ya estamos viendo tele, ya estamos teniendo nuestras fotos, y también podemos, ahora sí que, estar desplazando y funcionar en la música, o llevarnos a una fiesta, o hacer la fiesta. Juegos para nuestros dispositivos. Este, que es muy divertido, es de unas, ahora sí que, de unas amiguitas, que, que se ven tan cómplita. A ver, veamos. Y bueno, ahí está lo maravilloso, es que se puede jugar de a dos, de guantilla, no sabíamos, pero pueden estar, si él les puede estar de un lado, y no lo puedes jugar de a dos, o de tres, ¿no? Y eso, bueno, también se hace tener un completo entretenimiento con un dispositivo que lo puedes llevar también a todos lados. Y como ven, la tecnología TAPI nos permite, pues, conocerlo completamente vivo. Y también en el otro dispositivo, tenemos este otro juego, que es, que bueno, que para nosotros, como mexicanos, y aunque no todos tragamos sombreros, aunque en algunos lugares todavía siguen creyendo que solamente andamos vestidos así, este juego es también muy divertido. ¿De qué hora tiene el curso? Bueno, una de las aplicaciones que nos da nuestro dispositivo y que lo hace tan distintivo a cualquier otro que existe en el mercado es que aquí Marta nos va a enseñar que al tener una cámara y al tener cocina, sin micrófono, te puedes comunicar. Y ahí, mira, aquí nos está comunicando, de seguro, no sé si es con el novio o con quien. No, ah, no, se está comunicando aquí en el salón, con, con allá, con Gustavo. Entonces, bueno, aquí estamos todos mismos siendo, pudiéndonos transmitirnos. Y ustedes ven que nos pueden conectar sus leyes y también nuestra Orifuán permite tener, bueno, estas dos posibilidades de estarse viendo y estarse comunicando, ¿no? Ahí, bueno, retuma un poco el sonido porque somos aquí nosotros mismos, ahora sí que viéndonos en la pantalla, ¿no? Pero nos da la oportunidad de, a través de, ya sea de Windows de Seller o de alguno de ustedes estén familiarizados, tener comunicaciones y tener videoconferencias en cualquier lugar que ustedes encuentren. Y, bueno, ya por último, la otra aplicación que hoy día todos tenemos, bueno, la gran mayoría y conocemos, es todas las redes sociales. Allá Gustavo, que es el experto, en estas redes sociales, que hace, que hemos estado en contacto con ellos mismos y ha sido para nosotros un feedback importante para conocer sus comentarios, los mismos que tuvimos con todas las, los que nos visitaron mientras estuvimos en el, en Las Vegas, en el Flow, también ha sido muy importante todo esto que hemos tenido. Este es otro, ahora sí que otra aplicación que es Gustavo, que pudo diseñar. Usted ve son todas sus fotos cargadas ahí y cómo las pueden, ahora sí que las pueden estar manejando. Y como ustedes ven, con la tecnología, solamente con la sensibilidad de su dedo. A veces me preguntan si nada más lo puedes usar con los dedos y también lo puedes usar con el puntero, que algunos están muy familiarizados, y sí, sí se puede. Nuestra tecnología es Gorilla Glass, con una sensibilidad termotérmica, pero también con el termo. Ya se ha ido a la palabra. Vengan. Bueno, con esto, yo los invito a que ustedes pasen con cada uno de mis compañeros a vivir esta experiencia y ahora sí que a probar con ustedes mismos lo que es, digo, yo voy a estar por aquí, en la duda, les agradezco su presencia y, bueno, aquí estamos. Gracias por estar aquí.